Hola, ¿qué tal, cracks? El pasado martes, la selección de Panamá confirmó su participación en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Los dirigidos por Thomas Christensen al vencer a Guatemala se posicionaron como el mejor líder de la ronda de grupos y ahora buscará un boleto para la Copa América. Y ese cupo lo peleará con Costa Rica, duelo que, en los años recientes, ha tomado cada vez más fuerza. Por ello, desde que se dieron a conocer las llaves, panameños y costarricenses comenzaron a calentar el compromiso que se jugará en noviembre. Es preciso señalar que en el suelo tico, distintos comentaristas deportivos han asegurado que preferían enfrentar a Trinidad y Tobago antes que a Panamá. Sin embargo, otros comunicadores afirman que no hay miedo hacia Panamá pese a los resultados previos. Bajo este contexto, René Mendieta, ex delantero de La Roja, expresó, lo que pasa es que no asimilan todavía o no quieren asimilar lo que está pasando hoy. El 2023 de un Panamá que fue, en su momento, un equipo que no era protagonista, dijo, yo veo que ellos no quieren aceptar la realidad de hoy a nivel de selección. A mí me miraban de manera ofensiva, denigrante, nos pisoteaban. Lo que pasa es que no asimilan todavía, que no pueden o no quieren asimilar, bueno, no todas, porque puedo respetar a Poca Rica, Honduras, y por ahí Salvador, porque también fue una Copa del Mundo, ¿no? Salvador, dos copas, no, una Copa del Mundo, la Liga de Mayor, y Poca Rica varias, no sé, eso podemos estar ahí respetando los aciertos, pero no quieren ni venir. Esto lo está pasando hoy. El 2023 de un Panamá que fue en su momento fue equipo que, por lo menos, no era protagonista en ese tiempo, aunque le ganaba ya a cualquier equipo de Sudamérica, porque yo tenía esa estructura de ahí hoy para poder pegar. Pero nosotros competíamos porque sabíamos la capacidad que teníamos, manifestó Mendieta en el programa deportivo El Marcador. Por otro lado, la prensa de Costa Rica sigue demostrando terror enfrentar a un Panamá que la viene rompiendo en todos sus partidos. Así lo dejo entrever en el programa 100, 120 minutos, que agradecemos todos los créditos. Gracias a todas y a todos. Qué terror le tenemos a Panamá. Qué mensaje más equivocado le estamos mandando a la selección panameña. Tenemos que cambiar de sede. Sinceramente, el primer mensaje negativo que mandamos. Y el primer mensaje que mandamos es, primer partido importante al mando de la nueva Federación Costalicense de Fútbol, y ya tomamos la primera decisión, y la primera decisión es, cambiamos de sede. La primera decisión es, no hay técnico, enfrentamos el partido más importante, sin entrenador. Cambiamos de sede, porque qué miedo que no llegue nadie, qué miedo que los panameños se sientan en casa. ¿No crees que íbamos con todo para enfrentar a este Panamá con todo, para buscar que la gente se meta con todo en la selección? Para despertar una nueva sensación en la selección de Costa Rica. Y lo que nos están despertando es un sentimiento de terror ante Panamá, que a mí me da, más bien ahora sí me da terror lo que se llene, porque esta primera gran decisión es, llevémoslo a un estadio donde el ambiente pesa más. Y si no se llene... En la etapa de eliminación, se medirán a Costa Rica, y en caso de vencerla en la serie de ida y vuelta que se jugará, los canaleros se ganarían un cupo directo hacia la Copa América, además un lugar en el Final Four, intentando repetir lo de la Liga de Naciones pasada. De esta forma, la selección de Panamá escaló lugares en el ranking de CONCACAF, posicionándose entre las tres mejores del área, por encima de Canadá. Con 1,750 puntos, la roja sobrepasó al cuadro de la hoja de maple, 1,729, que cayó en su último amistoso con Japón. Las victorias sobre Curaçao, 2-1, y Guatemala, 3-0, le garantizaron 27 unidades a los panameños que solo se ubican por debajo de México y Estados Unidos en la clasificación. Es preciso señalar que por el ranking, la CONCACAF definió a los cuatro clasificados directos a la segunda ronda de Liga de Naciones, México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. Quiere decir que la última actualización podría ser crucial en futuras competiciones, al igual afectarán en las eliminatorias de CONCACAF.